Lentamente al amanecer, bajo la paz del silencio, la batalla va a comenzar y la ciudad va rugiendo, otra vez. Las primeras unidades están repartiendo el pan, el reloj es quien vigila a las ocho hay que formar, a los carros de combate la luz roja detendrá, mientras que la infantería, otra calle frutará. Uno estúpide, los nervios se disparan, se hace todo al revés, y nadie piensa huir, soldados urbanos hasta morir. Vive, 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 vive. Lentamente al amanecer, vuelve a arruinar el silencio, y las antenas de televisión van controlando los sueños, otra vez. Lentamente al amanecer, vuelve a arruinar el silencio, los guerreros se atrincheran en un cómodo sofá, solamente al día siguiente la batalla seguirá, y la luz roja detendrá. Ahora intentan dormir, o no, estúpide, los nervios se disparan, se hace todo al revés, y nadie piensa huir, soldados urbanos hasta morir. ¡Vive! 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 Intenta dormir! ¡Vive! ¡Vive! ¡Vive!